Ana, ella está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, como todos los viernes, Roberta. Y le digo, buen día, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo anda? Hola, hola, sí, sí. ¿Cómo le va? Muy bien, hace un montón que no nos veíamos. Hace un montón que no nos veíamos. Es verdad, es verdad, se nos supropusieron las vacaciones. Dígalo usted. Antes de comenzar, perdón. Sí. Necesito decirles feliz cumpleaños a Rita, a Luis, que está con este hermoso bonete y esa matraca, ese espíritu cumpleaños. La verdad que me gustó. Y el matasuegra. ¿Qué es el matasuegra? Es brrrr, el papelito es el que se tira. El matasuegra es en España, acá no sé cómo suena. Asusta suegra. Asusta suegra. Preferimos lo segundo. O espanta suegra, me parece. O espanta. Espanta suegra. Pero igual matar suegra es genial. Yo con mi suegra tengo la mejor, ¿eh? No, totalmente. Bueno, yo no. Ay, no estaría teniendo suegra. No me estaría pasando eso en las últimas experiencias. Me estaría faltando una. Y las que tuve no la pude matar porque, bueno, por amor a mí misma, en realidad, para no ir a la cárcel. A la cárcel. Gracias, Roberta. Gracias por el hermoso desayuno que nos has traído acá a la radio para festejar el cumple. Que quiero... Un café con leche hermoso, medialunas. Medialunas, una cosa muy tranquila. Sí, que las hice yo. Un jugón, naranja, re sano. Porque soy una chica sana. Así es, Roberta. Cuando se ve el momento culminario del día del cumpleaños, 41 cumple. ¿Qué va a cocinar hoy? Hoy, pizzas. Me parece que vamos todos a la barriga de misa. Exacto. Le espero para hacer los tragos, Roberta. Me dijeron que su especialidad son los tragos. Sí, sí. ¿Sí? Hacemos la invitación entonces al aire. Abierta al público. Ah, no. Cuando quiera. Sí, como no. Me dijo que hace unos muy buenos mojitos. Mojitos. Esa. ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que tenía el mojito? Que yo cuando le hago un mojito te le hablo así, pero no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver porque eso le sería paraguayo. Hablo paraguayo. Y estoy cubano. Roja de Ju, pero a mí me encanta el paraguayo. ¿Qué tiene el mojito? Porque yo le hago una versión paraguaya al mojito. Después te cuento. ¿Vamos a tomar mojito paraguayo? ¿Sabés cómo nos va a pegar? Dios mío. Bien. ¿De qué va a hablar en realidad? No, no, acá vamos a hablar todos. Ayúdenme a arrimar esto. A ver. Bien, vamos a hablar de Facebook. Ah, Facebook. Nosotros pusimos Facebook. Bueno, usted porque es muy yanqui, le dice. Pero si usted lo lee así nomás, dice Facebook. La verdad, ¿cómo le decís vos? Favor. Facebook. Todos le decimos así. Todos le decimos de una manera. De una manera fácil. Yo ahora te voy a contar cómo le dice mi mamá también. ¿Cómo? Ahora te vas a ver. Bien. Vamos a hablar de Facebook, Facebook, Facebook. El fase. El fase. La red social. Exacto. Bien. Todos ustedes, calculo, que tienen Facebook, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo también, sepanlo. ¿Ustedes querrían ser mis amigas en Facebook? Lógico. Bueno, yo igual mándenme la solicitud de amistad, pero lo voy a pensar. Ajá. Porque yo tengo como requisitos mínimos para aceptar amigos en Facebook. ¿Serían? Serían, por ejemplo, no acepto a nadie que tenga en su foto de perfil a su madre. Esto tiene que ver con el cuento de la sobera, pero no importa. A su mascota o a su pareja dándole un súper beso así de lengua casi obsceno. Pero tampoco acepto a ningún hombre que en su foto de perfil tenga un paisaje, algún dibujo o imagen de algún alter ego, o una foto de cuando era chico. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar, decís, si este pibe necesita poner una foto de cuando era niño o una foto de un paisaje, realmente es horrible, es un chasco. Entonces, directamente, ni lo quiero conocer. Debo reconocer que para mí, en un principio, era entretenido Facebook. Muy entretenido, pero allá en 1998, más o menos, cuando se abrió. Yo recuerdo que me lo hice para poder contactarme con alguien que yo quiero mucho. Y estaba a miles de millones de kilómetros. Ahí lo descubrí, estaba muy bueno. Porque te encontrás con tu grupo de gente más cercana, no perdés el contacto, te ves por fotos, lo lindos que estamos. Pero, no sé qué pasó. De repente, algo sucedió y se viralizó Facebook. Como que alguien destapó una tumba y aparecieron todos los muertos vivientes de tu pasado. Todos tus excompañeros de la escuela, de repente, empiezan a mandarte solicitudes de Facebook. Porque, seamos sinceras, ¿cuál es el motivo por el que hace yo, 500 años, que no veo más a mis compañeros? Porque no tengo nada en común, no me interesa. Entonces, ¿por qué querría ver la foto del parto de la mujer de mi excompañera? ¿Por qué querría ver lo lindo que adornan sus platos de comida? ¿Por qué querría que me hiciesen un toque? No somos amigos en la vida real. Y si no somos amigos en la vida real, ¿por qué sería su amiga en la vida de mentira? ¿No? Y hablando de toques, ¿qué es eso? ¿Por qué hay gente que te quiere dar un toque? Yo no sé si aceptar el toque o denunciarlos por intento de abuso sexual. Y aparte, ¿qué pasa cuando vos haces un toque y el otro te responde el toque? ¿Qué haces cuando te encontrás con esa persona? ¿Le das un abrazo? ¿Le agradeces por haberte manoseado? No entiendo, ¿qué viene después? ¿Una aplicación que se llama Polvito? ¿Qué es eso también de que todos sepan lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo? Es muy raro. Por ejemplo, Marcos cambió su foto de perfil. Mariano es amigo ahora de Juana y de Betina. A María le ha gustado el comentario de Karina. Mariela ha cambiado su situación sentimental. Ha pasado de estar en pareja a estar soltera. Pero bueno, yo hasta a los excompañeros, supongamos que te lo puedo soportar. Reconozcamos que hay algo perversamente interesante en ver que ese chico que te gustaba en el colegio, ese que no te daba bola y era extremadamente lindo, hoy está desempleado, pelado, se divorció tres veces, tiene una panza que no te deja ver sus rodillas. Eso sí que es karma, Hernández, sexto, ¿eh? Ahora, si hay algo que debería estar prohibido en Facebook es que tu familia se haya hecho un perfil. Tu madre y tu padre, sobre todo. Yo pensé que me había salvado de todo esto hasta que un día me llama madre y dice, Robertita, ¿qué es eso del Facebook? Facebook, querrás decir, madre mía. Bueno, no sé, eso, que las chicas del buraco se lo hicieron y yo también quiero tener uno. No, mamá, Facebook es súper complicado. No vas a entender nada. No es para vos, le digo. Además, no me mientas. Si todas tus amigas están muertas o están a punto de dar ese paso en breve, no te va a servir demasiado. Le juro que yo pensé que la había convencido. Hasta que días después de esa conversación me llega una notificación de solicitud de amistad de madre. Y de ahí en adelante, Facebook se ha convertido en un camino sin retorno al horror. Porque si agregás a tu madre, de a poco, tenés que ir agregando a las amigas de tu madre. Y tu Facebook se llena de tus tías postizas. Y una sube mil fotos de vírgenes y cadenas de oración. Vos abrís y tu inicio parece el de un cura del Vaticano. O esas que solo lo usan para jugar. Y tenés cientos de notificaciones de pedidos de vida para un juego que no te interesa jugar. Y vos pensás, ¿por qué no todas vuelven a jugar al bingo como antes, la puta madre? Además, solo es cuestión de tiempo para que tu madre vea tus fotos en donde estás borracha con tus amigas, abrazadas a cualquier chongo. ¿Y cómo crees que podés explicarle sobre el origen desconocido de estas fotos? Pero, si hay algo para lo que usamos Facebook, todos y todas es para psicopatear o histeriquear. ¿Sí o no? Sí. Es perfecto. Basta ya de engañarnos. ¿Lo usás? ¿Porque son redes sociales de comunicación? Mentira. Lo usás para psicopatear e histeriquear. Y ya no importa a quién. Sea tu ex, al que te gusta, al que te querías agarrar, al que te agarraste hace mil años, no importa. Debo reconocer que en este sentido, Facebook es mucho mejor que la vida real. Porque ahí no necesitas nada. No tenés que hacer ningún esfuerzo. Ni siquiera tenés que arreglarte. Podés hacerlo desde la cama, mientras sacás un moco, sin depilarte. Y lo único que tenés que hacer es poner me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahora, el problema es cuando encontrás el perfil de tu ex. Y tiene un álbum nuevo de fotos que se llama Nosotros. Y precisamente, no es Nosotros contigo. Es Nosotros sinmigo. Es un Nosotros de él con la nueva. Y ves unas fotos bonitas, donde sonríen, son felices, se abrazan, se besan. Están en un lugar paradisíaco de vacaciones. Dígame una cosa, Ivana. ¿Qué es lo que hace una mujer adulta en esta situación? ¿Bloquea? No. Bueno, básicamente, comentar todas las fotos con un... Yo estuve ahí primero. Esa planta, la planté yo. Ese lugar es el que íbamos a ir a conocer los dos juntos. Pero a mí me daba paja viajar tanto. Y en otra foto, agradecé que te lo dejé en bandeja, negrita. En otra foto le pones, qué bueno que se te pasó la irritación que tenías en la entrepierna. Te dije que cambiaras de jabón. Ese tipo de cosas hace una mujer adulta como yo. Lo que sí me cuesta entender es esa gente que pone en su estado de Facebook súper ocupada. Trabajando a full. Dándolo todo en la cancha. Mentira. Si tenés tiempo para poner eso en Facebook, tan ocupada no estás. Probablemente no estés trabajando tanto como pensás. Revisalo. Igual, para terminar, yo les quiero mandar un mensaje al creador de Facebook. A Mark Sussendensen. Yo sé que él escucha sin máscaras por Radioactiva 93.1. La cuestión es que le quiero decir, boludo, cortala de cambiar tanto el diseño cada dos semanas. Me acostumbro a uno y ya lo cambiás otra vez. Por favor. Si no, todos nosotros nos vamos a unir a ese grupo que dice un millón de firmas para que vuelva a Facebook antiguo y lo vamos a mandar a cagar. Sin máscaras. Una declaración de principios. Un millón de firmas para que vuelva a Facebook antiguo y a Facebook antiguo y a Facebook antiguo.